Oigan, ¿de qué nos falta ya? Dos semanas para que termine el 2021. Y en este margen hay millones de inmigrantes indocumentados que siguen esperando que el Senado del país considere votar una posible reforma migratoria. Así es, y la urgencia es aún más grande ahora, ya que la principal asesora del Senado negó por tercera vez incluir esta reforma en el paquete de reconciliación. Yomara López estuvo en San Francisco donde se llevó a cabo una manifestación. Fueron contados los que se reunieron a las afueras de la oficina del Senador de California, Alex Padilla, en San Francisco. El número de personas no tuvo importancia. Lo que importó fueron las ganas de ser escuchados. Aquí estamos para pedirle a Padilla que nos represente en el Congreso que pase algo porque no podemos vivir viviendo en esta incertidumbre. Crista Ramos, de 17 años, es la cara de la demanda que se interpuso en el 2018 ante la cancelación del programa TPS. Cree ya que ayudó a que se le prorrogara a su madre Cristina Morales y a miles de tepecianos este amparo migratorio. Aún así, no existe una solución permanente. Necesitamos algo urgente porque nuestras familias están viviendo en un limbo de no saber qué va a pasar con nosotros. California es el estado que cuenta con más beneficiarios del TPS en el país. Se estima que cerca de 75 mil de ellos viven en este estado. Hace un par de días, la parlamentaria Elizabeth McDonough rechazó por tercera vez incluir en el paquete de reconciliación una reforma migratoria para cerca de 7 millones de indocumentados, la mayoría siendo dreamers y tepecianos. Cristina dice que la culpa no la tiene la parlamentaria, sino los demócratas. Ellos necesitan buscar la unidad entre su partido, porque si no tienen la unidad no van a hacer nada, ni por las familias trabajadoras, ni por las familias indocumentadas, ni por la gente de bajos recursos. Les pide que sean claros. Mejor que nos digan los demócratas qué es lo que pueden ofrecer y qué es lo que en realidad está bajo esta campaña política de promesa, más promesa que no se cumplen. Cristina llegó de El Salvador en 1993, huyendo de los abusos físicos de su padre. En el 2001 le otorgaron TPS. Ahora lucha por no perder a su familia. Mi sueño es seguir luchando hasta que me lo permitan las leyes de este país. Cristina me dice que este martes se reunirá con el personal de Alex Padilla para ver qué se puede hacer ante el Congreso. Desde San Francisco, soy Yomara López, Telemundo 48.